Amigos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de hoy nos invitaron a la Martínez Domínguez El día de hoy vamos a entregarle un regalo a Fernanda Ya saben las sorpresas que damos Y vamos a ir a darle a Fernanda sus regalitos Gracias a toda la banda que nos ve, nos sigue Miren el arreglo floral que le va a mandar su jefe Chueck Ahí está, era su jefe Chueck Y un cuerquito bonito, mijo ¿Para qué le regalabas un cuerquito? Nomás tuvieras puesto un moño tú, mijo La neta, mijo Mira qué bonito, puerquito Pues vamos a buscar a la cumpleañera, Fernanda Aquí mero en Protégeme, señor, con tu espíritu Protégeme, señor, con tu espíritu Aquí en la Martínez Domínguez, mijo Vamos a buscar a Fernanda Fernanda, ¿dónde estás? Que te traje un regalo, mijo Fernanda, ¿dónde estás? Estamos en la glorieta Aquí, mijo, como la del Benito Juárez Pero esta es la del Tinaco Pero es la glorieta incompleta, mijo Te hacen rodear hasta allá Hasta el lugar más peligroso Pilar Blanco, la neta ¿Para qué la ponen ahí, mijo? Caen gordos, ponganla completa ¡Fernanda, ¿dónde estás? Te trajimos un regalo, mijo Tu papá dice que te quiere mucho ¡Fernanda, ¿dónde estás? ¡Fernanda, sal! Mija, si eres de la Martínez Entonces te voy a decir fernaca, mija ¿Dónde estás, Fernanda? Buenas noches a todos los comensales Que tengan un muy buen provecho Aquí en la senaduría más terrona De la esquina de la Martínez, mira, mijo También a gusto, ¿verdad, papá? ¡Saludos, mijo! ¡Saludos a la banda! Como que quería saltarme, ¿verdad, mijo? Mira, mija, hasta me alcancé a peinar Ahora sí, Fernanda ¿Qué va? Lo hubieran avisado Ella ni se peinó, mijo No, se manchan, me cae Mira, y atiendan También atiendan a los señores, doña Nomás está de metiche, órale Híjole, de veras Un aplauso para la cumpleañera ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Fernanda, Fernanda! ¡Ra, ra, ra! En el rincón de la chatita, mijo ¡Ay, nieta, chata, está chata! A ver, a ver ¿Tú eres la chatita, mija? ¿Por ti lo hicieron? ¡No, mija! No valió la pena No te creas, mija Qué bueno que se inspiraron en ti Deja paso para acá Para darle su regalo A la hermosa Fernaca ¿Qué digas, Fernanda? No, Fernanda Fernanda, era broma Mira, la doña tiene La abuelita, la tía, la prima La abuelita Recuérdame Es la señora mamá Coco Yo pensé que era la fonda de usted, doña Dice, cuando dijeron que la morría Yo dije, por ella, ¿verdad, mija? Mira, irala, hasta trae sus lentes de fuego A ver, préstamelos, mija Pónmelos, a ver, para verme bien perrón Mira, mijo, me voy a ver bien aster Bien belicón, mijo Mira los de taquis fuego, mijo Que va Agárralos, mija Ahí está, ahora sí Vamos a cantarle sus mañanitas a Fernanda Porque cumplió cuántos años Que no se baña, mijo No manches O sea, Fernanda Ni se peina, ni se baña No pongo ni el agua, ¿verdad, doña? Que va, mijo Ahí está, irá el vato Te va, mi amor ¿Cómo te llamas o qué? Bien Eso es todo, mijo Está bien precioso, ¿eh? Felicidades, mijo Una, dos, tres Estas son las mañanitas que cantamos para ti Hágase pa' acá, doña, la vayan a atropellar Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos aquí Ay, puerquito Desde, el de atrás Despierta, ven a Adiós Despierta Mira que ya amaneció Ay, abuelita, sí está muy chiquitita Yo pensé que estaba más grande Ya los panarillos cantan La luna ya se metió A la viva, a la viva A la viva, mamá Fer, fer Ra, ra, ra Un saludo a las abuelas chismosas Luego, luego se ve la que sí trabaja, mire Allá, la que no, mira, nomás está de chismosa Ni de mesera, doña, ya, ni la celda La verdad ya la señora hasta le puso lentes a los piogos ¿Qué va, doña? Vengan aquí, aquí con la señora ¿Cómo se llama la, la qué? La fonda que, ah, no, ¿cómo era, mijo? El rincón de la chatita El rincón de la chatita, mijo, ahí está la chatita Ay, mijo, es que le hubiera regalado Para que le das un puerquito Le dije que nomás hubiera puesto un moño, doña La neta Ay, mi don, venga para que le diga algo a su hija Véngase, agárrele aquí las flores Y entrégueselas, el aplauso para el papá Véngase, doña, véngase, doña Sí, guagua Esa señora se peinó de apalanca de yobo, mijo Sin chanta le dieron Esa señora es la que les hace el atraso en el seguro social, mijo Esa doña es la que te tardan bueno Y te dice que la cita va hasta el 2054, mijo Bueno, un abrazo, denle un abrazo a la cumpleañera Un aplauso, por favor Ahí pónganse la banda Yo me voy a poner también ahí para que nos tomen una foto La neta, te ves bien bonita, mijo Felicidades ¿Dónde está su otra morrilla? La que dijo de 21 años Ah, ya, 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 la cocinera Ah, la cocinera, vamos a verla ¿Dónde está, mijo? Ah, la merillen De aquí de la semaduría ¿Qué va, mijo? Ay, hasta se me antojaron unos de asada, mijo Mira nomás, si sabe hacer cebolla, mijo ¿Qué va, mijo? Te felicito Está bien chida aquí la fondita, mijo Se la discutieron A ver, vamos a tomarnos una foto, Fernanda Estás bien bonita, mijo ¿Algo que le quieras decir a tus papis? Que los quiero mucho Eso es todo, mijo Una foto, mijo, con el 3.14-16 Camorrilla estérica Aquí habla también de la Martínez A ver, tómala, mijo Ah, ya la tomaste Una pal Face y otra pal Instagram Es que son de un lado y de otro Acuérdate, mijo Ay, no está morriendo, no sabes Si no sabes usar iPhone Agarra un alcatel, mijo Uno, po Ah, no, véngase para acá Ah, véngase también Véngase, señora Toda la familia, véngase Véngase, mijo Usted está bien precioso Véngase Señora, véngase, véngase Señora chata Véngase, véngase Toma la selfie, mijo Toma la selfie Mira, que salgan todos ¿Tú eres hermano, primo? Ah, ok Entonces, saquese, mijo Es pura familia, mijo No te creas, vato ¿Quién te quiere, mijo? Estás bien bonito Ahí va, saluden Una, dos y tres Esa que quede pal Face, mijo Ahora sí, mijo Nos tomas una que salga la morrilla Sí, porque sí se siente Como que la abandonamos Nos tomas una que salga ella, por favor Pásenle, muchachos Pásenle Sí están atendiendo Andan medio distraídos Pero sí están atendiendo Pásenle, muchachos Llegaron a lo mero bueno, eh Y luego las cocineras Están bien chulas, mijo Véngase Ahí está con la Fer Mira, la Fer bien contenta Nunca le habían regalado nada Pensó que nadie la quería Pero al final sí la quiere mucho Dale un abrazo, mijo Que si eres tu mejor amigo, mijo Ay, tan bonito Ay, la Fer, hija Ay, la abuelita Véngase ¿Quién está, mijo? Ah, acá ¿Quién quiere que les presente Aquí la... ¿Cómo se llama? ¿Los antojitos de qué? Ah, no, el rincón de chatita Buenas noches ¿Cómo están? Ah, provechito, eh Provechito No las grabo Porque la verdad luego le entra un virus a mi teléfono Pero aquí estamos en el rincón de chatita, mijo Saludos a toda la banda No, así las grabo, muchachas Saludos Ahí están los muchachos que acaban de llegar Y a toda la banda les mandamos un abrazo Y quiero que le demos un aplauso, por favor, a Fernanda Que hoy fue su cumpleaños Número 19 ¡A la río! ¡A la vao! ¡A la minibomba! ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Ra, ra, ra! ¡Chiquiquibum bombita! ¡Chiquiquibum bombita! ¡Arriba su abuelita! ¡Chiquiquibum bombón! ¡Chiquiquibum bombón! ¡Arriba aquel panzón! ¡Saludos a toda la banda Desde la Martínez Domínguez, mijo ¡Feliz cumpleaños a Fernanda! ¡Saludos allá, mijo! ¡A la banda que acaba de salir del anexo! Mira, mijo ¡Qué bueno que a estas horas Salen los muchachos a la escuela a trabajar! Mira Salen con su mochilita Aquí en la Martínez Domínguez, mijo A estas horas de la madrugada Seguro van a la escuela, ¿verdad, mijo? Ahí está, amigo morro Nos despedimos Hoy en el cumpleaños de Fernanda Pásenla bonito Cómate unas sinopales Y acompáñenlos con leche ¡Ay, qué bonitos! ¡Ay, perdón! Señor, dígale algo a su hija Nada, que la quiero mucho Y felicidades Eso es todo ¿Y la señora? ¿Dónde está la doña? No, pues se va a tardar como 10 años Es la del seguro, mijo A ver También, hija, te quiero mucho Y muchas felicidades ¡Eso! ¿Dónde está? No, la hermana Es que la hermana La tengo que grabar aquí, mijo ¡Mary Jane, di algo! Hola Dile a tu hermana algo ¡Ay, te quiero mucho! Y, pues, sabes que Nosotros siempre estamos Para apoyarte Y, pues, a pesar de todo No tenemos buena comunicación Pero tú sabes que Siempre voy a estar para ti Mija, si existe el WhatsApp ¿Cómo no van a tener comunicación? ¿Verdad? Ya, mija Pues ni que fueran locutores Para andar con la comunicación ¿Qué hay gorras? Ahí está el señor Que detiene todo Detiene el post Detiene el negocio Todo se pone a detener el don ¡Abuelita, venga! Algo que le quiera decir a su nieta Córrele Le quedan dos segundos Ya, con eso, señora Es que le quedaba muy poquita Porque me pega, doña Dígale, doña Que la quiero mucho Esa es mi hermosa El aplauso ¡Cámara, amigo! ¡Nos vemos!